Soy famoso. Perdón, ¿eh? Bueno, como nosotros sabemos, como nosotros sabemos, las tefilot de Yom Kippur, tienen muchas repeticiones, básicamente de lo que son los elijot. Cuando el primer Yom Kippur se dio, la idea original fue que Amisel había hecho el Jeta Egel, entonces Moyer-Rambenu había estado 40 días en el Yamain para terminar de convencer a Boreolam. No, no se escucha nadie, están todos silenciados, el que quiere abre el micrófono y habla. 40 días estuvo para convencer a Boreolam, después de esos 40 días, Boreolam le dice, bueno, bajá y prepará las Lujot, ¿está bien? Y ahí Moyer-Rambenu prepara las segundas Lujot, y Boreolam le dice, subí nuevamente, vuelve a subir con esas Lujot, y Boreolam le dice, voy a escribir sobre las segundas Lujot, lo mismo que estaba escrito en las primeras. Y eso es nuestro trabajo en Yom Kippur. El Pasuk dice, la persona tiene que escribir, tiene que tallar la Torah sobre su propio corazón. O sea, nosotros tenemos que preparar nuestras propias Lujot. Y las Lujot que nosotros preparamos para Boreolam en Yom Kippur, es cada uno de nosotros preparar nuestro corazón, buscando acercarnos a Boreolam. Entonces, la forma más clara que tenemos, obviamente es con el Ta'anit. Nosotros, a través de los Hamishayin Uim, de las cinco cosas que no hacemos en Yom Kippur, que hacemos normalmente, que las más destacadas son obviamente el Ta'anit, no comer y no tomar. Entonces, lo que hacemos es despojarnos, alejarnos de las limitaciones del mundo material, buscar trascender hacia una situación superior, una dimensión superior que es el mundo espiritual. Y de esta manera buscamos conectarnos a Boreolam. Y por eso, la gran diferencia en la Tefilá, decimos Baruch Yem que Boreolam al-Jutolio al-Ambaed, en voz alta, porque, como decimos, nos parecemos, somos similares a los Malajim. Nosotros tenemos que saber que nuestra Tefilá en Yom Kippur es muy, muy poderosa, muy fuerte. Jajanín preguntan, ¿Por qué decimos Baruch Yem que Boreolam al-Jutolio al-Ambaed todo el año en voz baja, y solo en Yom Kippur lo decimos en voz alta? Dijimos porque nos parecemos a los Malajim. Pero, Jajamín me explican que nosotros tenemos dos Pesukim, Yemay, Isabel, Ayem, Eloqueno, Ayem, Ejad, que eso representa que Boreolam controla todo el universo, todo lo que existe, todos los mundos espirituales los controla. El Baruch Yem que Boreolam al-Jutolio al-Ambaed trae a Boreolam a nuestro mundo. Ahora, si yo voy a buscar un rey, y como alabanza voy a decir, no, mirá, este rey controla cuatro hormigueros que hay en la maceta de la esquina. No te puedo creer, qué famoso, qué poderoso que debe ser. No le interesa, no le cambia. Entonces, cuando nosotros somos seres humanos de carne y hueso, entonces decir que Boreolam es nuestro rey, quizás no es una alabanza tan importante. Pero cuando en Yom Kippur nosotros hacemos ese esfuerzo, damos ese plus, y buscamos acercarnos a Boreolam y salir de esta dimensión, dejamos de ser hormigas, entonces cuando decimos Baruch Yem que Boreolam al-Jutolio al-Ambaed, sí es una alabanza verdaderamente potente para Boreolam, y por eso la decimos en voz alta. O sea que lo que nosotros tenemos que saber es que tanto sea con Minyan, tanto sea en casa, la tefilá que nosotros vamos a hacer en Yom Kippur es nuestra conexión, es nuestro medio a través del cual se nos permite trascender y acercarnos a Boreolam. La limitación que tenemos por no tener Minyan, básicamente va a residir en todos los párrafos que se hagan en Aramit, en Arameo, porque está escrito que los Malajín que están encargados de recibir nuestras tefilot, literalmente no comprenden el idioma Arameo, entonces las tefilot que llegan en ese idioma no llegan, no pasan, no suben. Entonces todo lo que se haga, ve y ají, todo lo que haga sin Minyan, no se puede decir cuando sea una tefilot en Arameo. Las tefilot más emblemáticas que tenemos en Arameo, obviamente es el Calnidre, ¿está bien? Que el Calnidre está en Arameo. Y tenemos también el párrafo de Rahamaná, donde nosotros le pedimos a Boreolam, me pidieron que dé los títulos en castellano, si no hago lío, ¿está bien? Me voy a buscar la página, si no me equivoco. Y el Rahamaná en el libro en castellano, en los Yemtok, que es el que usamos como referencia, el párrafo figura con el título de Rahamaná, obviamente, y la traducción es Dios misericordioso recuerda, por Abraham, por Isaac, por Jacob. Entonces, esos párrafos van a aparecer en Calnidre al principio, y todos estos párrafos, por ejemplo el Rahamaná, va a ir apareciendo en todas las tefilot, va a aparecer en Arbit, va a aparecer en Yajrit, va a aparecer en Musaf, va a aparecer en Minjah, y va a aparecer en Nehilá. ¿Por qué? Porque se repite en cada una de las tefilot, porque es un selijot, que se hace en cada una de las tefilot. Entonces, ese párrafo que está en Arameo, que es el Rahamaná, tampoco lo vamos a poder decir. Ahora, nuestra gran traba, lo que nos sacude, es cómo Calnidre no, y Calnidre, y Kipur es Calnidre, Kipur es todo el mundo, cuando llegamos, cuando estamos todos juntos, haciendo Calnidre, la gente envuelta con el Talet. El Calnidre fue establecido por los Jajamim, por todo Amisrael, en representación de todo Amisrael. Así que el Calnidre, que en definitiva es una numeración de promesas, pasadas y a futuro, tiene validez para todos, aunque no estemos ahí. Yo solo no lo puedo decir, pero aunque yo no esté presente en el lugar, como esto fue establecido por los Jajamim, por todo Amisrael, en representación de todo Amisrael, tiene validez también para mí. O sea, solo no lo puedo decir, pero tiene igualmente validez el que el Sibur haga por mí, y va a servir. Ahora, nosotros sabemos que como todos los Jajim, como todos los Yamitobim, como todos los días especiales, tenemos que hacer la Beraja de Yeheyanu. Normalmente el Kuntier Yom Tobro, Yayaná, Sukó, Pesá, Yawot, el Yeheyanu lo hacemos en el Kidush. En el caso de Yom Kippur, no tenemos el Kidush para hacer el Yeheyanu ahí. Entonces el Yeheyanu normalmente se hace en el Calnidre. ¿Está bien? Entonces, la persona que va a estar en su casa, después de que empieza el Tzong, de que empieza el Tanit, el Ayuno, ahí va a empezar, va a decir la Beraja de Yeheyanu por Elyon. Y la idea es decir, Barujo Atayem, el Jajim, 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 y pensar que esa Beraja es un agradecimiento a Borolán por el Jajim, y por haber llegado a este Jajim. ¿Sí? Después, la otra cuestión que tenemos que tener presente, muy importante, es que, en todas las... ¿Sabes? ¿Sabes? Una consulta respecto de la Beraja de Yeheyanu. ¿Tiene algo que, o sea, si yo lo digo cuando prendo velas, no... La verdad es que, a ver, las mujeres se podrían apoyar, si quieren, en la Beraja que se hace en el Beta Kineset. Si quieren hacer la Beraja, que no la hagan en el momento de encender las velas, porque cuando la hacen, así trae Robo Aya, cuando la hacen en el momento de encender las velas, ahí se está recibiendo el día de Kipur. Entonces, si yo digo Yeheyanu y voy a prender las velas, en el momento en el que dije Yeheyanu, lo recibí. Entonces, ya no puedo prender las velas. Entonces, si voy a hacer Yeheyanu en casa, prendo las velas, que la costumbre de Jalabes prender sin velaja, ¿sí? Y después de eso, digo Yeheyanu, cuando ya empecé oficialmente el Kani. ¿Sí? Perdón, More, una pregunta que no me quedó claro. ¿El Karnidre, las mujeres, lo dicen o no? ¿O nos apoyamos también? El Karnidre, la persona que no está con Minyan, sea hombre o mujer, no lo dice porque es en arameo, pero igualmente tiene validez. No me tengo que sentir mal. Ay, che, me quedé sin Karnidre. Me quedé sin Karnidre participativo, estando en el Knici, diciéndolo. Pero el Karnidre que se haga en Sibur, mientras haya un Minyan que haga Karnidre, ese Karnidre va en representación de todos nosotros. Ah, incluye a todos. Ok, perfecto, Exactamente. Sí, o sea, no es que me quede, uy, me quede mal porque no hubo Karnidre para mí. No lo pude decir, pero sí hubo Karnidre. ¿Está bien? Perfecto, gracias. Ahora, la otra cuestión que es muy importante, que tenemos que tener en claro, es que normalmente, normalmente, cualquier libro, cualquier mazor, cualquier sidur, tiene la tefilá, y después cuando en público, en Sibur, se hace la repetición, la jazará de la amidad, esa jazará de la amidad que se hace, es una repetición literal, de la amidad anterior. ¿Se entiende? Yo hice mi amidad en voz baja, y voy a ver que el jazán, después de que termine mi amidad, va a volver a empezar una amidad idéntica, igual, 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 donde él va a ir repitiendo, y la gente va a ir contestando por el Juego Rokshemoy y Amén. Pero, en Yom Kippur, la salvedad que hay, es que la jazará, en las tefilot, en Shahrit, en Musaf, en Minjai, en Nedilah, es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque, una de las mitzot principales, del día de Kippur, una de las mitzot principales, del día de Kippur, es, hacer biduí, que es reconocer nuestra saberot, delante de Boreolam. ¿Sí? Es parte, ineludible, del proceso de la tefilot, no existe tefilot sin reconocer que me equivoqué, si no me di cuenta, de que estoy haciendo las cosas mal, ¿de qué voy a hacer tefilot? Entonces, una de las mitzot principales, es el biduí, y por eso, en nuestra tefilá, Beyajid, Belaja, Shemboz Baja, hacemos un biduí, ya desde la víspera de Kippur, en el, 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 tefilot, porque es la parte central, de León Kippur, para, para, como un paso ineludible, para llegar a la teyugá, y el perdón de Boreolam, primero, reconocer mi haber, ¿sí? Trato de contestar, a medida que va surgiendo, algunas se me van a pasar, y después voy a retomar. No. Mientras más veces la persona haga biduí, mejor es. ¿Está bien? Bien. Entonces, en la Hazara, la Hazara cambia, porque en la Hazara se pone también, se incluye un biduí. Entonces, como la Hazara es diferente, eso a mí, que voy a hacerte fila ve y ajid, me genera un conflicto, me genera un problema, al que tengo que estar atento, no es muy difícil. Yo voy a tener mi Hazara, mi Amidá, que es la Amidá en voz baja, ¿sí? Esa Amidá que yo voy a tener, va a ser una Amidá común, y yo la voy a terminar, conocer a Yaló, a Mimbromag, y todo perfecto. Inmediatamente después, en el Mahzor, ¿sí? Sea el que sea, y sea Yajrit, Musaf, Niha o Neila, va a venir una Hazara, va a decir arriba, Yajrit, Yel Kipur, Hazara. ¿Está bien? Esperen un minuto. Con las dudas. A ver, falta tecnología. Acá arriba lo van a ver, va a decir, Yajrit, Leión Kipur, y al lado está Hazara. ¿Sí? Porque es la repetición. Esa repetición va a tener las primeras tres Berajot, ¿sí? Mayen Abraham, Mejai Ametim, Mamele Hakadosh, que yo no las tengo que volver a hacer, las tengo que saltear, ¿sí? Yo sí puedo hacer la parte del medio de la Hazara, que es el Biduy, que es la confesión, el reconocimiento de Misaberol, para pedirle perdón a Boreolam. Pero tengo que dejar la Berajá, del medio, Mecadosh, Israel, Begum, y también las últimas tres Berajot, ¿sí? Retzé, Conamahazir, Yehid en toda elección, Modim, y Simshalom. Esas Berajot, no las tengo que volver a hacer. Entonces, en la lista que yo puse, porque era más fácil, porque es menos lo que no se hace, que lo que se hace, si tienen el archivo a mano, y si no después lo van a ver, hay una sección, un apartado, que tiene el título Hazara, y está marcado en todas las tefilot, ¿sí? En Yajrit, en Musaf, en Mijay y en Neila, las partes que no se dicen. Esas partes que no se dicen, son las partes que les acabo de describir. Son las primeras tres Berajot, las últimas tres Berajot, y la parte que tiene que ver con la Berajá del día de Yom Kippur, que es para el Hadam en la repetición, no para mí. ¿Está bien? Circuló el archivo. ¿Puede circular de vuelta el archivo? No sé cómo es, o alguien, si ya lo pasaron por acá, lo compartieron por acá, se puede volver a descargar. Está en el chat, ahí está, perdón. Está en el chat, se llama Tefilot Kippur. ¿Sí? Lo acabo de ver. No sabía cómo se compartía el archivo, demasiada tecnología. Entonces, en la parte que figura como Hazara en el archivo, si tienen a bien... Aconseje que no lo... Aconseje que lo fotocopien, así lo tienen a mano. Esto. Sí, la verdad que sí, en formato digital, medio complicado. Pero el que quiere imprimirlo, fotocopiarlo, o fijarse de antes en el Macdoor que va a usar, genial, es verdad, es verdad. Lo que pasa es que no tenía otra forma de compartirlo, si no era en digital. Está bien. Entonces, va a figurar una parte que se llama Hazara. El título del archivo es partes que no se dicen viajido. Vamos a tener Kal Nidre, las páginas en los diferentes mazorim, el que usé como referencia en hibrí, que es el Zucata Vida Azul, y el que tiene las letras con la página sección B, C, E, F, que es el Shem Tov, con la página desde cuál hasta cuál no se dice. ¿Está bien? Entonces, en la parte de Hazara van a encontrar varias piscadas, todas esas páginas que no se dicen son las de las tres primeras Berajot, las de las tres últimas Berajot, y de la Berajá del medio las partes que tiene que decir únicamente el Hazán. Pero de esa Berajá del medio hay partes que nosotros sí podemos extraer, sí podemos decir que tienen que ver con el Biduy, con pedirle perdón a Borgo Lam, y especialmente en Musaf. El archivo está, si abre el chat, si abre, ahí le mandé la vuelta, recién, pero si abre el chat lo va a encontrar. Entonces, el, vuelvo, la parte central de cada una de las tefilot va a ser esa, excepto en Musaf, que Musaf lo que tiene como detalle central es el cedera abodá del coendador. El cedera abodá del coendador nosotros decimos en el piúte, en la canción previa al cedera abodá, un yalema farim sefatenu, el pasuk dice que Borgo Lam va a considerar a nuestras palabras lo que sale de nuestra boca como los corbanot, ¿sí? Hay un midrash muy interesante que dice que Abraham vino y hizo tefilá por nosotros y Borgo Lam me dijo quédate tranquilo yo les voy a tener paciencia, voy a aceptar sus corbanot. Vino Abraham y le dijo sí, hermoso cuando haya Betamikdash, cuando hay Betamikdash aceptá los corbanot y dale, todos felices, pero si no hay Betamikdash ¿qué es lo que va a pasar? Borgo Lam dijo que ellos estudien las reglas, las leyes de los corbanot y yo voy a considerar como si lo hubiesen ofrendado. Entonces, de la misma manera la idea central de la tefilá de Musafes leer, ir contando todo el sederabodá, todo el procedimiento que hacía el Coenadol, preparación previa y todo el servicio durante el día de Kipur para que lo hagamos considera como que esos corbanot realmente los hicimos aunque no tenemos el Betamikdash. Aunque estemos vellajid, aunque no estemos con un minyan, podemos decir ese sederabodá porque es simplemente estudiar ese trabajo que se hacía en el Betamikdash y pedirle a Borgo Lam que considere como si realmente se hubiese realizado. Volviendo al archivo, creo claro entonces tenemos el tema con Cali y Dre, tenemos el tema también en el segundo apartado es Petijata de Hal. Petijata de Hal va a ser a la noche si vamos a abrir el Hal para sacar el Sefer Torah en tres momentos. A la noche antes de Canidre, a la mañana antes de lo que sería la lectura de la Torah y a la tarde nuevamente antes de lo que sería la lectura de la Torah. En esos tres momentos se hacen Tefilot y Selempe Zukim que tienen que ver con el hecho de sacar el Sefer Torah, está el Berich Yeme que también es en Aramea que se hace todos los Shabbatot del año. Entonces todo eso no lo decimos, tenemos las Berajot de la Torah, tenemos la Berajot y la Aftarah, todo eso no lo vamos a decir, están marcadas las páginas en los dos Magzorim, en la primera columna en los Magzorim, en los Shukotavid estos azules, los azules estándar, y en la segunda columna tenemos las letras y las de las secciones de los Shemtob. a continuación están las Berajot y la Aftarah. ¿Sí? Ahí vamos. A ver, un minuto porque tengo deuda por ahí, voy ahí. A ver, el tema de los horarios específicos de cada tefilá. Los horarios de la tefilá, bueno, Arbit no tiene límite, mientras sea de noche lo puedo hacer toda la noche. Yajrit, ¿sí? Como siempre, como todo el año, tiene el límite de horario normal, ¿sí? Que es la cuarta hora del día que hoy en día sería aproximadamente cerca de las 10 de la mañana, ¿está bien? Si no la puedo hacer antes de las 10 de la mañana, tengo, para hacer la Amida, hasta Hatsot, que sería cerca del mediodía. Después viene Tefilán Musaf, después viene Minjá, que Minjá habría que hacerlo después de la 1 aproximadamente, y Neilá, que si Neilá, el horario ideal es hacerlo media hora antes de la puesta del sol, que sería aproximadamente, creo que la puesta del sol el día de Kipur es 18 43, si mal no me fijé. Media hora antes sería el horario ideal para empezar Neilá, 18 13. A partir de ese horario empezar Neilá y no antes. Una persona que por algún motivo de salud no puede hacer Tanit, igualmente hace Geianu, lo va a hacer cuando le quede cómodo. Una vez que ya empezó el día, ya lo puede hacer, aunque no tenga que hacer Tanit por cuestiones de salud. El Viduy, no, el Viduy se puede decir aunque no haya Minján, porque el Viduy es una cuestión personal, mía con Boreolán. Y si estando solo nos agachamos en el C de la Aguera, la verdad es que técnicamente no habría problema, si se puede hacer igual, lo único que no puede ser sobre piso de mármol o cerámico, si tiene que ser o madera o en su efecto poner una alfombra o algo que interrumpa. Después, la canción, ahí vamos, ¿sí? Pueden hacer Musaf y ser grabado tranquilamente. A ver, un minuto. Esperen un poquito. Nos vamos a trabar, si no. Después, vuelvo al archivo, perdón que sea tan estructurado, lo que pasa es que está todo ahí. El que va y revisa ahí sabe, esto no lo tengo que decir y lo demás sí. Así de simple es. Busqué únicamente lo que no, para que fuera lo más fácil posible. Después vamos a tener las Berajot de la Aftará, está bien, que las señalicé, las busqué, si no estoy con miñán, si quiero leer la Perayá para ver de qué habla, puedo. Quiero leer la Aftará para ver la habla, también, pero no puedo hacer las Berajot, ni por la lectura de la Torah, ni por la lectura de la Aftará. Después está el tema de los Rahamaná, que nosotros aclaramos, que como es Aramea no lo podemos decir. Y el tema de la Hazarot, está bien, que son las secciones que no tenemos que decir porque corresponden al Hazán, pero la parte central, que sería el Bidú, y donde nosotros le pedimos perdón a Borolán por la Saberot, esa parte, si la decimos, la tenemos que decir. Cada uno en la medida de sus posibilidades, pero hay que decirlo. Después, otra aclaración que está ahí bien en rojo, es, nosotros sabemos que hay unas secciones donde le pedimos a Borolán y decimos, por ejemplo, lo que no lleva a Yamaim, si, yema, cual es, no, que alberto, y filatino, y barra, son, y alberto, 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 aprovecho, perdón, no lo puedo hacer, está mal hacerlo. Entonces, yo voy a estar solo, voy a decir, el párrafo, y el otro, y el otro, contestar a Men, pero yo no puedo decirlo y contestar a Men a la vez, porque estaría contestando, a Men por mi propia verajá. Entonces, si lo que no lleva a Yamaim, yo le digo únicamente el pedido, y no respondo a Men, porque cuando yo respondo a Men, es porque el Hadam lo dice, y yo respondo, u otra persona lo dice, y yo respondo. Nunca lo digo y respondo a la vez, sobre lo mismo que pedí. ¿Está bien? Ahí cinco mensajes, está complejo esto. Sí, sí, hace Musaf y Seder Agüe, me lo preguntaron dos veces. Sí, pueden hacer todas las tefilot. Sí, se puede leer, o sea, por leer la peracha y saber de qué habla, se puede leer tranquilamente del Mahzor, no hay problema. Ahora vamos con los Biduin, y ahora vamos con Bayaabor, que son también los temas centrales. A ver, el Bidui, si hablamos técnicamente, el Bidui podría ser tranquilamente el Bidui cortito, el que decimos todo el año, que va en orden de Alesbet. La costumbre, nuestra costumbre, es hacer el Bidui al Gadol. El Bidui al Gadol es un Bidui mucho más completo, por decirlo de alguna manera, que en los azules, los Zucat David, figura en cada una de las tefilot con su traducción correspondiente. Entonces, cuando corresponde decirlo en la Hazará, o cuando corresponde decirlo en los Zelijot, en Arvit, que no hay Hazará, se dice en los Zelijot. Entonces tenemos ahí, muy didáctico lo mío, tenemos el Bidui con la traducción abajo, por ejemplo en Arvit, y en la Hazarot, en la Hazarot, también va a ir apareciendo. En los Yemtob, los Biduin, están en un apéndice que está al final. El apéndice 2, el apéndice 2, es el Bidui de Mitzvot Lota AC, es el Bidui de Mitzvot negativa, todas las cosas que no debiéramos hacer y que hicimos. Y el apéndice número 3, el apéndice número 3, es el Bidui al Gadol de Mitzvot AC. La costumbre de Halab es hacer Bidui Lota AC en Arvit, Bidui Lota AC en Shahrit, Bidui AC en Musaf, Bidui Lota AC en Minja, y normalmente en Neila no hay tiempo, para hacer el Bidui Lota AC en Arvit, y se hace el Bidui corto, eso es lo que normalmente surge. ¿Puede repetir, Rav, el Lota AC en Arvit, Shahrit? A ver, Musaf es el único en el que se hace Mitzvot AC, todo lo demás es Lota AC. Gracias. ¿Está bien? Para que sea más fácil, yo lo dije en orden, pero bueno, ¿está bien? Después, el Bejuzal Israel Ameja, que me están preguntando de los Elijot, sí, se puede contestar tranquilamente, porque no es como el Ameja, es completar la frase, ¿sí? No, 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 es Lota AC, también en Minja. Ahora, vamos al tema del Bahía Abor, nosotros sabemos que, así dice la Gemara, que cuando Moshe Rabbeinu le fue a pedir perdón a Boreolán, entonces Boreolán le enseñó las Yod Gim al Midot, el Bedil Bahía Abor no lo vamos a decir, porque al Rahamaná no lo vamos a decir, ¿sí? Lo aclaramos, el Rahamaná no viene, y la respuesta del Bedil Bahía Abor es la respuesta del Rahamaná, si el Rahamaná no lo digo, el Bedil Bahía Abor tampoco. Con respecto al Bahía Abor, Boreolán le dijo a Moshe Rabbeinu que hay un pacto establecido que cuando la persona recuerde las Yod Gim al Midot, las 13 Midot de Rahamim de Boreolán, entonces Boreolán directamente, y obviamente, Jajamim dice, cuando hagan este orden, este Ceder de la ciudad de Yod Gim al Midot, yo voy a aceptar su Tehúah. Hagan, explican Jajamim, quiere decir que nosotros copiemos la actitud de Boreolán, pero también tiene que ver con decirlo. Entonces cuando hay Minyan se puede decir sin problema. Cuando no hay Minyan, ¿sí? No se podría decir, pero traen los Posquim, en esta situación, por ejemplo, que muchas veces tiene acá como una situación de necesidad por la que no podemos ir al Beta Knesset, entonces podemos decir la Yod Gim al Midot con los Tadamim, ¿sí? Como si la estuviéramos cantando con la lectura de los Tadamim del Sefer Torah. De ahí lo podemos decir. Creo que estamos sin deuda acá. Sí, estamos sin deuda. Ahora, esto es básicamente a grandes rasgos lo que no. Lo que voy a hacer ahora es un breve orden de lo que sí. Cómo se va organizando lo que sí vamos a hacer. ¿Está bien? ¿Quieren que lo lean en voz alta y lo cante? ¿Vai abor Adonai al Panab? ¿Vai ikra Adonai? Adonai el Arahum vejnun el Japaim pero jesed de emet no ser jesed la alafim no ser abon va fe ya vejata venake ya me hicieron hacer papelón pero quedó grabado así que el que necesita busca no es el momento exacto de la grabación pero aproximadamente deben ser los 30 minutos claro como lectura de la Torah Perdón el que necesita le mandamos un audio grabado y que lo practique Ahí está por favor pero mío no Acá del lo dice Ah bueno está bien afino un poco más Nosotros vamos a tener básicamente en el orden de la tefilá el Minjá de Ereo y Kipur el Minjá de la Víspera de Kipur va a ser una mirada común con los cambios de siempre con Améle Ha Kadosh Améle Ha Mishpat los agregados y al final después del primer Yul Aratzuam Barujatayem Mameu barejetamoy Israel Bayarom Amén Yul Aratzon Inbrefi y ahí va a ir un bidui va a ir elana cortito que es elana que hacemos todos los días ¿sí? Ayam Nu Bagad Nu Gaddan estoy a full Ayam Nu Bagad Nu Gaddan se ve bien o se ve al revés no sé bueno no importa ¿sí? y después de eso va a ir el bidui de Aljet ¿sí? en el Yem Tov está igual ustedes van a buscar Minjá de Kipur de Víspera de Kipur perdón y después de la Minjá de la Víspera de Kipur van a encontrar en la sección de Minjá el Ayam Nu Bagad no esperen así no acá ¿sí? ahí está Ayam Nu Bagad lo van a encontrar a continuación y el bidui de Aljet donde le pedimos perdón a Borolán por la Saberot y ese Aljet va en orden alfabético ¿sí? va primero en Aleph Bet y después va en viceversa digamos va de Aleph a Taf y después de Taf a Aleph ¿sí? y después de eso vamos a terminar nuestra tefilá de Minjá ¿sí? nos vamos a ir a vamos a hacer Shira Magalot a Lenu y después de eso vamos a comer la Salvatam Apseket ¿está bien? después de Seudatam Apseket ¿sí? este escrito está traído en los Magdorim que está la costumbre es buena en ese momento que Borolán está predispuesto a recibir nuestra tefilot a ser el verajá de los padres a los hijos como figura ¿sí? tranquilamente los Magdorim varones mujeres cada uno según su texto empieza ahí está empieza con y después de eso viene un que es una verajá del padre a los hijos a continuación la tefilá de Kipur empieza con un piut con una canción que se llama Lejá Eli ¿está bien? que Lejá Eli de lo que habla o sea ubíquense en que todo esto en orden se puede decir salteando las páginas que dijimos que no ¿está bien? Lejá Eli sí Lejá Eli tenemos acá en los dos Magdorim a ver la tefilá de Minjá de Kipur la costumbre es hacer contadleti de Filling ¿sí? a ver ¿dónde se puede? el archivo no sé a mí me apareció tres veces en el chat creo que ya de las veces que lo mandaron por eso no sé a ver un minuto si podemos hacer bueno ahora vemos si lo podemos subir de vuelta hay que buscarlo arriba hay cabanotes especiales que haya que pensar en algo de filote específicas lo que hay que pensar de acuerdo a Yuján Aruj la definición de cabaná así lo trae Yuján Aruj en el ajote de filá es Piru Yamilim es la interpretación de las palabras uno tiene que entender lo que está diciendo uno muchas veces así dicen los grandes valemos usar uno hace fuerza y hace fuerza y hace fuerza para buscar algo y encontrar algo en su tefilá que se siente mal porque nunca lo encuentra y eso surgiría simplemente de decir la tefilá concentrada cuando uno va diciendo la tefilá concentrada y entendiendo lo que va diciendo la tefilá sola te va llevando a esa conexión no hay que escarbar y buscar lo principal que nosotros tenemos que tratar de encontrar obviamente es Abuelo Lam pero el camino es no a través de cosas raras ni de cabanotes esotéricas ni cosas extrañas sino de interpretar y entender cada una de las palabras ¿está bien? no igual en este chat está perdón después de Leja Eli va a venir la petijada de Hal va a venir Canidre que como ya dijimos de aquí no se dice y después de eso arranca Arbit que el Arbit va a empezar como un Arbit común vamos a tener las Berajot de Amarí Barabim de Abatolam vamos a tener Shemá vamos a tener Gal Israel y Ashkibenu como corresponde después va a haber Kaddish obviamente todos los Kaddishim si no estoy con Minyan se saltean el Kaddish ya no lo voy a decir no creí necesario aclararlo pero por las dudas lo aclaro en Arbit vamos a tener solamente nuestra Mida no hija Zara entonces hacemos una Mida de corrido donde también al final vamos a encontrar nuestro Biduy el Biduy corto Ayam Nubagadnu ahí está me estoy mareando Ayam Nubagadnu el Alget después el Alget a continuación era más fácil escanear pero no era más complicado está bien y después de eso vamos a terminar con toda la Mida de Arbit una vez que terminamos con la Mida de Arbit empieza el Selijot otra vez con las cabanadas especiales porque me lo preguntaron recién parece copy-paste está bien el Biduy va a estar en todas las Amidot el Biduy en voz baja va a estar en todas las Amidot y en Arbit va a estar en los Selijot porque no hay Hasdara y en Yajrit Musaf Mijá y Negilá va a estar también en la en la Hasdara ¿sí? vamos a tener el Selijot vamos a encontrar varios que como dijimos ya está ahí el audio del Moreman 0 para que lo vayan practicando nos vamos a encontrar con el párrafo este en el caso de Arbit por ejemplo está en la B135 que en la tabla en el archivo lo pusimos no lo vamos a decir porque está en arameo ni eso ni el Biduy va a ir a borde a responder ¿sí? porque toda esa parte en arameo no se dice vamos a seguir con todos los Selijot vamos a tener a Yemmelech ¿sí? a Yemueloquín vamos a tener a Yemueloquín y a Monaymelech y lo vamos a decir aunque estemos solos lo podemos decir sin ningún problema los Anenu lo podemos decir sin ningún problema ¿sí? a Dona Selijot también la podemos cantar el Rahum Shemach también la podemos cantar no hay ningún problema pueden desafinar igual en casa están en confianza ¿sí? y cuando lleguemos esto es lo que yo aclaré antes tenemos los entonces ahí se empieza el primero ahí normalmente el Hassan lo dice y la gente responde a Men yo estoy solo yo voy a decir únicamente el pedido punto no contesto a Men porque yo estoy haciendo el pedido yo dije no contesto a Men por mi Siacol es exactamente lo mismo ¿está bien? vamos a seguir vamos a encontrar el bidui nuevamente con el bidui que corresponda el bidui andador que corresponda vamos a tener el aljet y después de eso vamos a tener el kadish posterior que el kadish posterior no lo vamos a decir obviamente si no tenemos alguien quiere preguntar algo abrí el micrófono bueno y después de eso la costumbre es decir los primeros cuatro mismorim del teguín está escrito que esos cuatro capítulos tienen que ver con cuidar a la persona durante la noche cuando se va a dormir entonces como yam kippur es un día muy especial por eso decimos estos cuatro mismorim después se dice el david mismor que es el mismor por la panasá se puede decir el irat son aunque no estemos con minyan y después de eso va a venir el kadish y alenul y con eso terminamos Arbit en yajrit vamos a tener un yajrit común vamos a empezar como de aní con todas las verajot la diferencia es que no vamos a decir yasar y kol tzorki porque yasar y kol tzorki fue establecida por el calzado de cuero puntualmente que es el que mejor protege los pies entonces como en yam kippur una de las cinco cosas que están prohibidas es usar calzado de cuero no decimos esta verajá de yasar y kol tzorki sabemos también que cuando hagamos netilatia daim otro de los sisurim de yam kippur es rejitzá es cualquier lavado que uno haga incluso de las manos por placer ¿sí? especialmente en estos tiempos que es muy importante la higiene y la higiene de manos puntualmente entonces si uno necesita ponerse gel de alcohol o alcohol para desinfectarse ¿está bien? porque toqué alguna parte o toqué algo que no sé si estuvo expuesto a cualquier cosa entonces tranquilamente me puedo limpiar después con alcohol o con gel de alcohol no hay ningún problema pero cuando hago netilatia daim voy a hacer netilatia daim únicamente hasta los nudillos ¿está bien? ya sería hasta acá así quedamos claros y hay una pregunta un minuto como quieran el hidratón de la parnazada díganlo como quieran o sea nosotros nos paramos porque estamos con el ejal abierto cuando hay miñán pero si estamos sin miñán que no hay ejal abierto no habría ningún problema en decirlo sentado vamos a terminar con Vilcota Yajar después de eso vamos a empezar con todas las desfilidades de Yajrit ¿sí? Maségetiomá lo traen el que tiene tiempo y quiere leer Maségetiomá está bueno pero también por saberlo en los más doñimes está pero bueno depende en algunos no en todos después vamos a hacer Yajrit y vamos a encontrar a Yemueloquim como el agregado que se viene haciendo todos los días de hacer el Timetujubá vamos a encontrar a Yemmelech y vamos a seguir con nuestra tefirá hasta Baruch Yemar antes de Baruch Yemar existe lo que se llama un reyut para Baruch Yemar que es una suerte de una previa del Baruch Yemar que se puede decir sin ningún problema y está en los Yemtob está en los apéndices del final está en el apéndice 3 si no me equivoco y en los Sukkot David aparece directamente ahí antes de Baruch Yemar ¿sí? acomodado hay algunos mismorimes agregados antes de Baruch Yemar como parte de los Emirot que muchos son los que hacemos antes de Selijot ¿sí? Leavid Masquil que tienen que ver con pedir perdón por nuestra sabera después de eso vamos a seguir con nuestra tefirá vamos a encontrar un Nishmat como cualquier otro Nishmat de Shambat ¿sí? vamos a encontrar vamos a encontrar el Shira Ma'alot Mi Ma'amakim después de Ishtambah ¿sí? el Shira Ma'alot Mi Ma'amakim que se dice también en Yom Kippur tenemos el Katish que no lo vamos a decir después vamos a arrancar con Yotzer tenemos Yotzer tenemos Shema tenemos Mekri Yetzir que es el último Berajá y tenemos una mirada completa esa mirada completa va a tener al final un Riduí corto como dijimos con el Aljet que sigue ¿sí? y después de eso empieza la Hazara y acá está la primera lo voy a explicar en una y que quede claro para las demás Berajá acá en el libro va a aparecer que estamos en Yajrit y al lado está marcado que es la Hazara no sé si se llega a ver bueno esta parte quiere decir esto es para el Hazara entonces si yo estoy con Miñam tampoco lo tengo que decir obviamente pero aunque esté sin Miñam no lo tengo que decir porque es una repetición que se hace con Sibu entonces voy a ir saltando hasta llegar a la parte que no tiene que ver con la Amida sino que es donde empezamos con los Elijot que acá sería por ejemplo la página C279 Loenu Loe Abotenu Altas y Manu Cala donde empezamos a pedirle perdón a Borrelán por nuestra Saberot y ahí va a venir el Viduy todo lo que es Viduy todo lo que es confesar a Berot se hace de pie delante de Borrelán aunque estemos solos estamos mano a mano con Borrelán y le estamos pidiendo a Borrelán perdón por nuestra Saberot por eso lo tenemos que hacer de pie después de eso seguimos con el Viduy vamos a hacer el Viduy en este caso vamos a hacer Viduy de Mitzvot Lotase como dijimos y vamos a llegar a la canción Adir Benahor Adir Benahor no me va a encantar por favor vamos a seguir con Adir Benahor completo y terminamos acá Cacató Valían de Vía Miguel Camoja no sea bueno a ver al Pesha que son las es una representación de la ciudad que figuran en la Torá que terminan con Betashlich y un solo tiempo con Jatotam si si usted no me le acoges el de Abraham ya me lleva hasta el de Abotenu y me queden ahí cortamos y donde empieza y ahí le veía a vos eso ya tiene que ver con la tefilia del Hadan entonces yo aunque esté Cominyan y obviamente si no estoy Cominyan freno paro ahí y no digo en la tabla está marcado que en esa página se corta está bien para que se queden tranquilos yo lo explico a grandes rasgos estamos tratando de hacerlo lo más resumido posible después de la Hazara de Yajrit y lo mismo va a pasar en Minjá y en Neilá en Yajrit en Minjá y en Neilá después de la Amidad vamos a tener el Abino Malqueno si Abino Malqueno en Selijote Yajrit lo mismo en Musab lo mismo en Minjá lo mismo en Neilá salteamos los Rajamana y los Tamim para el Bahía Abor ¿están claros? y después todo lo demás lo podemos decir todos los Pesukim Yemay Israel Yemay Eloquim Yemélech todo eso lo podemos decir sin ningún tipo de problema los Anenu vamos a llegar de nuevo al al lo que nos llevó a Yemay y no contestamos a Amén por los nuestros como ya dijimos después de eso tenemos toda la parte de Sefer Torá que en los Yemtó está marcada como la sección D entonces en la parte de Sefer Torá todo lo que es la sección D sección D Sefer Torá todo lo que es la sección D no lo vamos a decir lo único que si queremos podemos decir es el piut de Bne Aarón que habla del fallecimiento de los hijos de Aarón ¿sí? y la lectura de la Torá o la Aftará si la queremos mirar y la queremos leer para entender de qué habla sí pero las verajot de la Torá por la lectura de la Torá o las verajot de la Aftará no las vamos a decir está todo marcado en el archivo creo que de manera bastante clara y después de eso vamos a empezar con Musaf Musaf va a tener la misma estructura y todas las tefirot tienen la misma estructura creo que está claro pero si quieren preguntar por favor pregunten nada más que en Musaf acá lo vamos a aclarar acá tienen un párrafo extra que es el CEDERA Boda entonces el CEDERA Boda se puede hacer se puede hacer y lo único que estamos haciendo es ir contando los pasos y pidiéndole que eso se contabilice para nosotros como si se hubiese hecho en la realidad un minuto ok el chat tiene ahí un si lo de los hijos de Aarón se lee sin problema si al revés es mejor leerlo ahí justo aparte que Merejo Yohal Kizarra Hamim se dice si el Merejo Yohal Kizarra Hamim se dice si nada más que lo hay a ver después con con Tami y después terminamos con el CEDERA Boda si y ahí está marcada la parte que ya pertenece al Hazán donde se empieza con la amidad de nuevo lo que lo que hago ten y dale ve y a vos que ahí retoma la amidad de Musaf que nosotros no lo tenemos que decir porque aunque estemos con Minyan es una tefilá para el Hazán no para mí porque tiene que ver con la repetición y después vamos a tener un Selijot y siempre la idea de la misma el Rahamaná lo sacamos el el Bahía O lo decimos con Tamim el El Merej lo decimos también en el que nos lleva Yomayim no contestamos Amén sí no hay diferencia para hombres o para mujeres sí está bien y después obviamente todo lo que tiene que ver con el Kaddish no lo hacemos por favor lo que tiene que ver con el Kaddish no lo hacemos y vamos a encontrarnos ya con Ketoret y Alenur Yashambeach y ahí terminamos Musaf y Mishab va a seguir la misma estructura vamos a empezar nada más con Echare Ratzon porque hay quienes dicen que Akhet Yitzhak sucedió en Yom Kippur sí 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 ya lo dijimos y en Mijá tenemos la Oftara de Yoná está bueno leerla porque habla justamente de la Teyuvá estamos obligados a leerla no estamos obligados a leerla si no estamos con un Mijá pero está bueno leerla por el contenido de la Oftara de Yoná y si uno entiende más aún sería lo ideal leerlo obviamente las Berajot no se van a hacer en ningún caso y en Mijá vamos a encontrar de nuevo la misma estructura y toda la historia donde sacamos las partes que pertenecen al Haddad las primeras tres Berajot las últimas tres y las Berajot del Yom Kippur sí y después lo mismo nos va a pasar en Neidla creo que básicamente está todo claro no sé si hay alguna pregunta ah un tema también importante de aclarar es el tema de Shofar no de vuelta el C de la Oda se puede decir por favor el que está desatento deje Netflix y escúcheme porque lo repetí cuatro veces perdón a todos los demás y lo que quería decir es el tema de Shofar el Shofar que nosotros tocamos en Yom Kippur no es ni siquiera mitzvah de la Torá no es obligación el Shofar que tocamos en Kippur sí en Adir Benor sí Adir Benor Miguel Camoja sí porque no es contestar amén por una Berajá es completar la canción completar la frase se dice el Noralilá sí sí hay que hacerlo parado todos los no nosotros lo hacemos de pie porque está el ejalo abierto lo único que hay que hacer obligatoriamente de pie obligatoriamente de pie es obviamente la mida y el bidui porque el bidui es mi reconocimiento delante de Borolán de mi equivocación entonces queda demasiado desprolijo que yo esté sentado tranquilo acomodado en mi sillón y diciéndole sí la verdad que no me porté bien me perdonás nada más que por eso el shofar que nosotros tocamos en Motsa de Kippur es Zeher La Yobel ¿qué quiere decir Zeher La Yobel? una vez cada 50 años cuando había Yobel o sea había 7 ciclos de Yemita después de 7 ciclos 7x749 el año 50 era el Yobel en el año 50 de Yobel todos los dueños los campos volvían a sus dueños originales a los que lo habían recibido como parte de la herencia de Eretz Israel y además todos los esclavos Ebed y Bri salían libres ¿está bien? entonces para que se diera fuerza al funcionamiento de Yobel la Torah dice que hay que tocar el shofar nosotros cuando se tocaba en Kippur del año de Yobel nosotros hoy en día no tenemos Yobel pero Deja La Yobel para que cuando y vuelva el Yobel nadie diga che ¿qué está pasando? ¿por qué suena el shofar? ¿sonó una alarma? no es el shofar de Yobel entonces se toca por Seher de Yobel entonces si yo no voy a poder estar con Minyan no tengo que ir desesperadamente a buscar quien me toque el shofar por favor no puedo comer hasta que no me toques el shofar no termina el horario de Mozaet a Anid y ya directamente la persona puede comer no es que necesita del shofar para eso ¿está bien? y no es que es una obligación que si no lo escuché es algo gravísimo es nada más como os dejo el video chequeo el chat Moreo una preguntita ¿verdad? si tenemos que hacer ¿no? antes de comer sí ahí vamos ahí vamos ya estoy estoy ahí estoy cerca gracias perdón el C de la no 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 el C de la boda preferentemente hacerlo de pie pero en verdad cuando no estamos con miñán tampoco cambia mucho o sea no es que es en representación directa es como que estamos estudiando el tema después de eso tenemos el shofar lo correcto es hacer abdala ¿sí? antes de comer a menos que la persona realmente no se sienta bien ¿sí? se siente muy debilitado de falleciente y quizás está esperando que lleguen los demás si necesita tomar agua entonces en ese caso puede tomar agua si se siente muy débil y de última necesita comer podría comer antes de la abdala también siempre y cuando haya terminado el horario del del ta'anit en la abdala nosotros vamos a hacer a Geffen vamos a hacer Meore Aesh pero esa tenemos que dejar preparado un fuego ¿sí? desde Ereb Kipur puede ser una llama piloto una vela una hornalla de cocina y de ahí sacamos el fuego para hacer la abdala de Meore Aesh si no tengo un fuego que es Shabbat un fuego que no funcionó digamos durante Yom Kipur entonces no podría hacer Meore Aesh por eso lo correcto es ya dejarlo preparado desde antes y después la veraja de Amoril Benko de Shlejón tienen que decir no entendí la pregunta o sea se desmayó antes de Tefila después de Tefila después vemos no sé estamos con las preguntas complejas ¿quedó alguna duda más? pueden preguntar por chat abrir el micrófono y preguntar y si la tengo en mano lo contesto y si no bueno bueno si no hay más preguntas los dejamos ir a descansar a todos para prepararnos empiecen a tomar agua desde hoy porque al último momento la gente empieza a tomar agua y el cuerpo no hay que empezar a hidratarse ya dos tres días antes recomendación yo no lo hago no tomar cafeína no tomar té durante estos días al que le cuesta bueno que lo haga igual pero para mantenerse hidratado hay que empezar desde temprano es verdad al que marja para todos y que nos podamos encontrar en un día estallado de gente con todos los que queremos estar ahí juntos les gore les gore ramón Y ya está.